Gustava Gustava, porque hasta ahorita te encojontre Eres perfecta como princesa de un cuento Exactamente como te miro en mis sueños No me la creo que estés aquí Me gusta que en mis ojos se vea tu reflejo Y con un beso me haces arañar el cielo Sé que es aquí, no hay nada que pensar Viste seres y por siempre tú serás El amor de mi vida y las que siguen Se me hace poco una eternidad Viniste a cambiarme la vida Tú eres más que todo mi mejor lugar especial Te volveré a elegir otras mil veces Quererte me sale tan natural Disculpa si me pongo intenso Esa es mi forma de amar En cualquier mundo y en todos los idiomas Yo te amo de verdad El amor de mi vida y las que siguen Se me hace poco una eternidad Se me hace poco una eternidad Y en todo el mundo y en todos los idiomas Yo te amo de verdad El amor de mi vida y las que siguen